Y Fútbol Conecte llegó a los entrenamientos del Club Oriente Petrolero Femenino, donde compartimos con cada uno de los integrantes, y por supuesto, los protagonistas fueron los niños quienes disfrutaron de todas las actividades. Distintos carteles fueron plasmados en las mallas de la cancha, donde las jugadoras pudieron expresar sus sentimientos y manifestar aquellas frases que las motivan a superarse. Esta fue una de las iniciativas de las jugadoras, pero no fue la única. También llevaron tierra y escombros para rellenar y mejorar las condiciones del campo de juego. Además realizaron una rifa para recaudar fondos. Bien trabajadoras las chicas, ¿eh? Algunos de los momentos más emocionantes fueron los partidos donde se enfrentaron las mujeres frente a los varones. Las damas no dejaron nada fácil el trabajo a los chicos, pues le dieron bastante pelea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El lado divertido no podía faltar, pues las jugadoras demostraron sus habilidades dominando el balón y a quienes no les fue tan bien empezó a irles peor, pues tuvieron que cumplir una penitencia algo pesada, quise decir algo complicada. Lo importante fue que nos divertimos y hasta para hacer un bailecito de TikTok nos dio tiempo. Todo esto hicimos bastante, ¿no? Esto apenas comienza, porque Fútbol Connect se viene con todo. Descarga nuestra aplicación y forma parte de esta aventura.